Buenos días, doctor María, jefe de la asesor de PAMI San Buenaventura, acá en la ciudad. María, contanos un poquito cuál es la presencia de ustedes y qué están haciendo hoy en este operativo. Bueno, buenos días, cómo estás. Bueno, estamos haciendo un operativo integral junto al Ministerio de Discapacidad, ANSES, y bueno, PAMI, por supuesto, acá recaudando y tratando de solucionar todo lo que tiene que ver con las consultas de PAMI. La verdad que, como ustedes bien lo saben, nosotros estamos trabajando con turno y por ahí les cuesta muy, o sea, les resulta muy difícil a todos nuestros afiliados y a los adultos mayores acercarse hasta la agencia para cualquier tipo de consulta. Así que hoy estamos acá evacuando todas esas dudas, todo lo que tiene que ver con los medicamentos gratis. Recuerden que el PAMI, nuestro presidente Alberto, junto a Cristina, le devolvió sus derechos, que tienen de cuatro a seis medicamentos gratis, que eso es un gran beneficio. También todo lo que tiene que ver con ortopedia, todo, fisiatría, cama, muletas, andadores, silla de ruedas, colchones. La campaña antigripal también estamos continuando, es una campaña que el PAMI comenzó hace dos meses aproximadamente y esta es la tercera vez que ya estamos colocando acá. Bueno, María, primera vez que se hace un operativo integral así a nivel nación para que haya bajado una directora, digamos, de ANSIS, es importante, ¿no? El apoyo del escándalo. Sí, por supuesto. Siempre es bueno realizar estos operativos porque lo que le permite a la gente estar en contacto directo y que también los directores ejecutivos de nación sepan y vean cuál realmente es la realidad y la necesidad que tenemos en cada pueblo, porque cada pueblo tiene sus necesidades, ¿no? Así que la verdad que es un buen operativo y, bueno, está muy bien organizado. Tienen que esperar un poquito porque el número de gente es bastante numerosa, pero está todo muy bien ordenado. Bueno, muchas gracias, María. Bueno, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.